No te vas a mirar, no te vas a caer, no te vas a caer, si no te vas a pasar, no te vas a ir besando el cuerpo Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad, de besos, perfecta para mí, perfectamente Para mí, mi amor, como fue, que en el papel cambié, eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad, de besos, perfecta para mí, perfecta para mí, mi amor, como fue, que en el papel cambié, eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad, de besos, perfecta para mí, perfecta para mí, mi amor, como fue, que en el papel cambié, eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé ¡Gracias!